Hola, la historia de hoy se titula Echa todas tus preocupaciones sobre él Una hermosa tarde de verano, una joven estaba sentada frente a su casa cosiendo una prenda para su pequeño Fritz Cuyas risas se escuchaban en el jardín Su marido estaba de pie junto a ella, disfrutando de un merecido descanso después de un día agotador Cariño, ¿qué haremos para pasar el invierno? El verano ya es muy duro para nosotros Y volviéndose a su compañera, le preguntó ¿Qué estás cosiendo ahí, mi querida esposa? Una prenda para nuestro pequeño Fritz Dime, ¿lo sabe el pequeño Fritz? Oh, claro que no ¿No deberías decírselo antes que dejar que Fritz se guarde todas sus preocupaciones hasta el invierno? Cariño, él no tiene preocupaciones No lo oyes, está alegre como un pinzón todo el día Y si piensa en el invierno, tiene total confianza en su madre ¿Lo ves, cariño? Nuestro pequeño Fritz es más sabio que su madre Le respondió él Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas Al ver la mirada de su esposo dirigida hacia el cielo La nube que por un momento había oscurecido el futuro de este hogar Se había disipado gracias al ejemplo de confianza del niño Nuestros hijos y nuestros nietos tienen mucho que enseñarnos Y la Biblia nos dice que los adultos debemos ser como niños Contando con la fidelidad de nuestro papá celestial Recuerda las maravillas que él ha hecho Porque Jesús es fiel con cada uno de sus hijos Que en él confían Y que caminan en fe No te dejaré Ni te desampararé Promete Dios a Josué En el capítulo 1 del libro que lleva su nombre A esta promesa Le sigue un consejo No se aparte de tu boca Este libro de la ley Es decir, la Biblia para nosotros Meditad de día y de noche Para actuar fielmente según todo lo que allí está escrito Porque aquí es donde tendrás éxito en todo lo que emprendas Es decir, que triunfarás Que el Señor te anime a confiar en él A esperar en él Y a caminar en él Así verás que él es fiel Y que sabrá cuidar de ti Que el Señor te bendiga Hasta pronto Encuentre cada día una historia En www.365histuag.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!